Porque en medio de todo esto, un anuncio pone frente a frente a Chile con Israel. Chile va a abrir una embajada en territorios palestinos para mejorar las relaciones bilaterales. Eso según informó este miércoles el propio presidente Gabriel Boric. Actualmente el país suramericano está representado solo por un encargado de negocios en su oficina de representación ante la Autoridad Nacional Palestina en la ciudad de Ramallah. El mandatario chileno hizo este anuncio durante una ceremonia navideña con la comunidad palestina en Chile. La más numerosa fuera del mundo árabe. El dirigente de izquierdas recalcó su solidaridad con el pueblo palestino y dijo que espera que su iniciativa tenga eco en toda América Latina. Recordemos que el ejecutivo chileno reconoció a Palestina como Estado en 2011. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric. Vamos a elevar el carácter de nuestra representación oficial en Palestina, de encargado de negocios. Hoy día vamos a abrir una embajada durante nuestro gobierno para darle la representación que corresponde y exigir en todos los espacios algo tan básico, algo tan básico, tan simple, pero que hoy día no se está haciendo, que es que se respete el derecho internacional. Ni nada más, ni nada menos. Y Damián Pascar sigue con nosotros. En Tel Aviv es una noticia, Damián, que choca también con los planes anunciados por el recién formado gobierno en Israel. ¿Qué reacciones ha merecido entonces en Tel Aviv este anuncio por parte del presidente Boric? Bueno, sí, el gobierno de Israel iba a tener que enfrentar múltiples desafíos en materia de política exterior. Yo hace instantes, estamos en posición de confirmar que la reacción oficial de la Cancillería de Israel, hace instantes, me dijeron que oficialmente Palestina no es un Estado y por lo tanto se oponen a la apertura de una embajada allí. Así mismo agregan que el intento, hay un intento palestino de no seguir con los procesos de paz y por lo tanto este tipo de pasos lo que hace es hacer la solución más compleja. Esto fue lo que me dijeron hace minutos desde la Cancillería de Israel. Damián Pascar, colega, muchas gracias por estas informaciones allá ante Tel Aviv.